486 kilómetros de conformación y 355 de bacheo. Eso hizo la Municipalidad de Pérez Celedón a lo largo del cantón durante el año anterior. Un rendimiento que provoca que la atención a los caminos dentro del Valle del General se pueda atender en totalidad en un periodo aproximado a los tres años. Que cuando arrancáramos, tuviésemos un rendimiento de 400, 450 kilómetros por año y que ya ahora casi estemos llegando a los 850 kilómetros, pues eso nos llena de mucho orgullo de saber que si la reorganización en cuanto a brigadas, jefaturas de maquinaria, nos está surtiendo efecto para beneficio de todos. Si nos hubiéramos mantenido con ese rendimiento de los 400, 450 kilómetros, nos tomaría 5 o 6 años para darle vuelta. Bueno, ya ahora andamos en un margen de tres años prácticamente. El alcalde de Pérez Celedón explicó los movimientos que se realizaron para aumentar de forma considerable la atención de caminos en el cantón. Hemos pasado de un rendimiento, reorientamos también las jefaturas de lo que es la parte maquinaria. En otro momento, pues la administración tenía solo un jefe maquinaria. Nosotros pusimos dos brigadas, uno con dos niveladoras, otro con cuatro niveladoras y eso nos ha hecho que los rendimientos y la productividad sea mayor. Y yo creo que eso es parte del secreto. Uno de los elementos que destacó el jerarca municipal es el trabajo conjunto que realizan con las asociaciones de desarrollo integral en las comunidades de Pérez Celedón. Muy de la mano con las asociaciones de desarrollo, los consejos de distrito, la disposición de material de donde sea más factible y más rápido también para esta administración, guardando siempre la legalidad del caso porque sabemos que son temas que normalmente se abre muchísimo, como don Johan, sobre lo cual como administración y como comunidad pues tenemos que tener mucho cuidado y dígase en este caso pues la habilitación y la legalidad de los tajos para poder intervenir nuestros caminos cuando estos sean para intervención en las, pero yo creo que en términos generales. Además de hacer esfuerzos importantes en cuanto a trabajos de otro tipo que también se realizan en las comunidades generaleñas. En el tema de atención de caminos básicos, dígase bacheo, dígase conformación, aparte, capítulo aparte tiene que ver con los cementados y los asfaltos, en los cuales de igual forma pues vamos avanzando aún así bastante favorable. Pérez Celedón cuenta con una red vial de 2.143 kilómetros. Pérez Celedón cuenta con una red vial de 2.143 kilómetros.